Buenas, mi nombre es Luciano Rivera, tengo 22 años y soy egresado de la carrera Correo Inmobiliario y Martillero Público. Bueno, soy de Oran, me vine a estudiar a Salta en el año 2020 cuando fue la pandemia y la idea era conocer un poco más de estudiar acá en Salta por el ver el tipo de mercado que ofrece la ciudad de Salta, o sea con más edificios, otro tipo de alquileres, etcétera y bueno, la idea de capacitarse en otro lugar. Elegí un casal porque varios de mis amigos, mis compañeros, todos están estudiando en esta facultad y bueno, entré a ver las opciones que ofrecía esta carrera, estaba indeciso todo y bueno, mi familia siempre me contó del rubro inmobiliario, ellos trabajaron mucho tiempo de eso y bueno, me interesó, me puse a buscar y mis amigos venían a la facultad, así que me averigüé y me inscribí para estudiar esta carrera. La carrera fue muy buena, los docentes siempre para resolver las dudas, lo que sea, los compañeros también, siempre todo a disposición, muy buena disposición de todos los docentes, también de los preceptores, de todo. Para lo que sea, lo que necesite, de los más mínimos hasta algo complicado, ya sea un trámite o cualquier cosa, siempre se pudo solucionar rápido, siempre hay muy buena predisposición en la facultad. Y bueno, le digo a los chicos que estén interesados en esta carrera o que estén indecisos, buscando algo para estudiar, que es una carrera muy buena, tiene salida laboral, se haya empezado a trabajar en el último año en la práctica y eso te incentiva mucho, te enseñan ya para abrir una oficina propia. Y bueno, es importante, creo yo, estudiar una carrera para que tener un plan A y un plan B y bueno, tener un título muchas veces sirve para cualquier cosa y es una herramienta más. Quiero agradecer a la facultad por darme la oportunidad y bueno, por todo lo que me brindó las herramientas y todo para poder ser profesional.